Sigue volviendo al acero una vez más Mi cambio científico Está en el track y viviendo esta movida Suena, suena Esto aparto de esa gente que siempre lo mantiene real Sigue firme, en los barros de la calle Sobran gente de su play, cerros callejones De Madrid soy yo Mi historia empieza aquí, en el sur de Madrid Con 14 el ambiente ya prestaba a jaco y a hachís Luchando por un sueño que conseguí Regulando por los cascos, por el barrio En un día gris me dio que pensar Aprendí que cualquiera por detrás En un descuido de ajo y de liar Crecimos mientras caían todos esos junkies Pintando, esquivando a los azules Siempre de estrangis Científico revive el track Joder, güite, los cuan en vilá y yo Y crack En casa nunca sobro na' Pero agradezco que tampoco faltara Dao mi gracia y respeto Son mi chaleco anti-baras Chivatos, siempre hubo traidores y fakes Mierda por la espalda, nada en la face Por eso siempre ando con quien hace esta mierda real No Son bienes Amén Amén ¡Suscríbete al canal! Hey, aquí somos de los raros como escandalosos Muchos parecían normales y le sacaron el gas del bolso Las apariencias nunca fueron de fiar Hasta la verdad es mentira cuando sale de la boca de un falso Vas debajo y delante de un madero eres manso Y tanto, aplicando tus clases de canto Odiaban el rap, no respetaban si les iba la olla Y después nos imitaban y nos comían la polla Todo va rápido como un disparo Los de arriba siempre atacan a familias en paro Tenemos claro que sin pasta este mundo no gira Y que cuanto menos tienes más estarás en el punto de mirar Por eso vivo el día a día, porque aquí estamos de rudos Los tiran bajos y me ponen muros Científico, my standard, yeah Treinta años después, the city is real El yo is real Científico El yo, the city is real Original fe El yo is real Combinín al fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!